Música Cuando este coche salió al mercado os tengo que reconocer sinceramente que no pensé que llegaría a ser el éxito de ventas que está siendo en estos dos últimos años pero es que mi primer pensamiento es que este coche era un poco o más bien bastante caro pero luego si lo pones en contexto con el resto de coches del grupo VAG que equipan este motor de la familia EA888 y en esta unidad del Formentor con 310 caballos en realidad te das cuenta de que es uno de los coches más baratos del grupo VAG que equipan este motor esta es la primera causa por la que este coche está siendo un éxito de ventas y la segunda causa yo creo que es su estética a día de hoy todavía no me he encontrado a nadie que me diga que no le gusta la estética del Formentor ya que bueno yo pienso también que es muy deportiva y muy agresiva en este vídeo vamos a repasar el coche en profundidad y vamos también a intentar descubrir por qué este coche es un éxito de ventas le damos las gracias a Autos Barceló por dejarnos probar el coche esto es Top Drivers y hoy probamos el Cupra Formentor VZ como os decía al principio una de las principales características por la que este coche está siendo un éxito de ventas es que su estética es muy agresiva y deportiva y además tiene un montón de detalles que yo creo que a todos los amantes del mundo del motor nos encantan fijaos por ejemplo aunque sea una tontería para muchos pero fijaos que hasta incluso la llave lleva este entramado en símil de fibra de carbono que a mí personalmente me gusta mucho bueno si nos fijamos en la parte frontal del Formentor es muy parecida a la del Cupra Leon pero al ser este coche ligeramente sobre elevado con respecto a un Leon tenemos un frontal un poco más alto y por lo tanto más imponente algo que a día de hoy gusta mucho en el mercado bueno las medidas de este coche son 4,45 metros de largo 1,84 de ancho y 1,51 de alto es decir este coche es apenas 5 centímetros más alto que un Leon esta es una de las principales características por las que este coche es tan bueno dinámicamente pero es que incluso para compensar ese extra de altura lo que ha hecho Cupra es ensanchar las vías de este Formentor con respecto a las de un Leon para que así como os digo este coche en carretera sea muy bueno bueno fijaos que si nos vamos por el lateral tenemos llantas de 19 pulgadas estas son las de serie que equipa el Formentor y fijaos que de serie ya son de 19 pulgadas y además estéticamente son muy bonitas el color de carrocería este blanco metalizado cuesta 690 euros y con estos otros detalles en tono gris la verdad es que se queda bastante bien fijaos que otra de las características de diseño de este coche es que tenemos esta caída del techo que le da un cierto aspecto de subcoupé ya os digo que este coche no es un sub pero bueno está ligeramente sobre elevado y con esta caída tenemos este aspecto de subcoupé que tan de moda está a día de hoy si os fijáis en ninguna parte de la carrocería vais a encontrar escrita la palabra Formentor y es que en el único sitio en el que está escrito el modelo de este coche es aquí dentro del faro trasero bueno y ahora si nos vamos a la parte trasera fijaos que diseño tan deportivo que tiene fijaos que las caderas del coche están ensanchadas para dar mayor musculatura a la carrocería también otro detalle fijaos que tenemos intermitentes dinámicos esto es opcional en algunos otros modelos del grupo VAG y aquí en este Formentor es de serie tenemos por supuesto cuatro salidas de escape reales y como os digo un diseño que yo creo que no disgusta a nadie bueno ya estamos en el interior del Formentor y vamos a empezar por repasar la calidad y el ajuste de sus materiales porque esto es algo que he visto bastantes veces que ha sido criticado bueno vamos a ver en cuanto al panel de la puerta fijaos que aquí tenemos un plástico que está un poco mullido no muy mullido pero es plástico mullido aquí en el salpicadero tenemos un plástico sí mucho más mullido y de muy buena calidad además está adornado con este pespunte que simula cuero bueno el salpicadero yo sí que creo que es de bastante calidad además fijaos que tenemos muchos detalles en cobre tanto en el volante como en las salidas de aire bueno de mitad hacia arriba del salpicadero tenemos materiales de bastante buena calidad yo creo que lo más criticable es que en un coche de este precio fijaos que por ejemplo tenemos aquí ya en toda la consola central plástico duro bueno yo creo que esto es lo que más críticas ha recibido y bueno aunque está bien ajustado yo no me quejo del ajuste no tenemos crujidos pero sí que es cierto que podría venir por ejemplo también forrado en este plástico de más calidad o incluso en el cuero sintético de las puertas bueno como sabéis estos asientos son de serie son muy deportivos sujetan muy bien el cuerpo yo aquí no tengo ninguna queja y además también están forrados en cuero sintético con el logotipo de Cupra en el reposacabezas son unos asientos que a mí personalmente me gustan mucho y continuamos por una de las partes que a mí quizá más me gusta del Formentor y es su volante porque fijaos que es muy deportivo a mí ya me gustaría por ejemplo que mi coche mi BMW M135i tuviera un volante tan deportivo achatado por la parte inferior esto a mí personalmente sí que me gusta mucho tenemos aquí cuero perforado en la zona donde lo agarramos cuero liso en la parte superior e inferior tenemos estos dos botones que si estáis familiarizados con el coche ya sabréis que este de la derecha sirve para arrancar el motor y este de la izquierda para seleccionar los diferentes modos de conducción cuando vamos conduciendo sin tener que irnos a la pantalla táctil bueno como os digo un volante a mí personalmente me tiene enamorado cuadro de instrumentos completamente digital de 12,3 pulgadas como sabéis completamente configurable como en todos los modelos del grupo VAG con esta tecla View podemos seleccionar una infinidad de vistas diferentes y además de muy buena calidad otro detalle que es mejor por ejemplo que en BMW su cuadro de instrumentos digital y quizá la otra parte también más criticada del interior del Formentor es su pantalla multimedia en este caso de 12 pulgadas es muy grande os lo tengo que reconocer y aunque vayamos conduciendo como los simbolitos que tenemos que presionar son bastante grandes bueno no es muy difícil buscar lo que necesitamos el menú que necesitamos pero sí que os tengo que reconocer que me gustaría por ejemplo que los mandos de la climatización fueran físicos no estuviera todo integrado en la pantalla táctil sí que es cierto que como sabéis podemos subir y bajar la potencia del climatizador con estos botones botones pero a mí es que personalmente no me gusta mucho la verdad y también podemos subir y bajar el volumen de la radio con estos botones táctiles centrales el resto es pantalla queramos lo que queramos es pantalla bueno funciona bastante bien el sistema bueno es bastante fluido pero como os digo que esté todo aglutinado en la pantalla central a mí personalmente no me gusta porque distrae mucho la atención de la conducción bueno en cuanto al resto del interior fijaos que por ejemplo tenemos la misma palanca de cambios que en un golf esta palanca de cambios como sabéis es drive by wire es decir no está conectada directamente con la caja de cambios sino que es simplemente un pulsador en el que si pisamos el freno podemos seleccionar bueno pues en reversa neutral, directa o parking bueno pues ya lo habéis visto el interior del formentor me gusta mucho por ergonomía me gusta mucho por diseño con algunas cosas mejorables como por ejemplo el tema de la pantalla táctil y algunos plásticos duros aquí en la parte de abajo sin duda otra de las claves del éxito de este coche es que equipa el motor de la familia EA888 y que en esta versión desarrolla 310 caballos se trata de un motor que hace que el formentor sea un coche muy rápido como ahora veremos en la prueba de conducción como sabéis es un motor de 4 cilindros en línea está construido en hierro con la culata de aluminio y cuenta con inyección mixta, directa e indirecta turbo e intercooler gracias a los que desarrolla esos 310 caballos y 400 Nm de par ojo, entre 2000 y 5400 revoluciones esta característica es muy interesante porque hace que este motor sea muy lineal y que tenga potencia prácticamente en todo el rango de revoluciones bueno, prestaciones de este formentor tenemos un 0 a 100 en 4,9 segundos con una velocidad máxima limitada a 250 km por hora y ahora, como es habitual en el canal vamos a ver una aceleración de 0 a 100 de este formentor para realizar esta aceleración de 0 a 100 vamos a buscar en el cuadro de instrumentos la vista que mejor se adecua para realizar la aceleración de 0 a 100 que yo creo que es esta esta es la más deportiva que tiene el Cupra Formentor bueno, vamos a seleccionar en los modos de conducción vamos a seleccionar el modo Cupra que es el más deportivo vamos a seleccionar también el control de tracción sport os recuerdo que este coche es tracción a las 4 ruedas por lo que es mucho más fácil que traccione bien a la hora de salir cuando aceleramos a fondo y es bastante o relativamente sencillo alcanzar esos 4,9 segundos que declara la marca Cupra así que nada, pisamos freno y acelerador a fondo y a ver qué pasa el precio del formentor parte según el configurador web de Cupra de los 33.400 euros con el motor gasolina 1.5 TSI de 150 caballos coche por cierto que tenéis también probado en el canal bueno, el formentor con el motor 1.5 TSI cuando salió al mercado hace dos años valía menos de 30.000 euros en cuanto a esta versión VZ a día de hoy tiene un precio de 51.000 euros cuando salió al mercado hace dos años tenía un precio 5.000 euros más barato por eso, en realidad a día de hoy te das cuenta de que el formentor cuando salió al mercado era un coche con un precio muy competitivo siempre entre comillas esta unidad en concreto que nos ha dejado Autos Barceló ya está vendida no os puedo decir su precio pero lo que sí que os digo es que si estáis interesados en cualquier coche de cualquier marca ellos os lo traen a la carta así que no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales si estáis buscando cualquier coche vamos con las plazas traseras de este coche bueno, sorprendentemente aunque el formentor evidentemente está construido sobre la misma plataforma que el León y tenemos la misma distancia entre ejes pero la sensación de espacio en las plazas posteriores es superior fijaos que vamos a acceder a ellas tenemos el asiento puesto para mi estatura un 80 y aún así fijaos todo el espacio que tengo para las rodillas y ojo, otro detalle a pesar de que los asientos como veis son muy deportivos y al ser tan deportivos son más voluminosos que unos asientos normales entre comillas bueno, fijaos que evidentemente para dos personas adultas hay muchísimo espacio quizá la tercera persona adulta ya iría un poco más incómoda en la plaza central también sobre todo porque tenemos túnel de transmisión ya que recordemos que este coche es tracción a las cuatro ruedas y otro detalle muy interesante doble salida de aire y doble salida de USB vamos con el maletero del formentor que como podéis ver tiene apertura eléctrica bueno, como este coche es 20 centímetros más largo que un León lo que sí tenemos es un coche más polivalente porque tenemos más capacidad de maletero en las versiones con tracción delantera tenemos 450 litros mientras que en esta versión con tracción integral tenemos 420 litros pero bueno, como veis es una boca de carga bastante amplia y con esos 420 litros yo creo que tenemos un coche perfectamente utilizable por una familia fijaos que tenemos argollas para fijar objetos y el asiento trasero dividido en proporción 40-60 bueno amigos ya estamos a los mandos de este Cupra formentor en un día realmente caluroso aquí en Murcia de hecho tenemos la máxima de España hoy 37 grados no lo he pasado muy bien que digamos en los vídeos del exterior del coche pero bueno vamos a lo que realmente importa que es la conducción de este formentor y la primera característica que os tengo que comentar y que realmente me gusta de este coche es su posición de conducción y es que podemos regular el asiento en una posición muy baja vamos muy pegados al suelo muy parecido a lo que podríamos encontrarnos en un Seat León o en un BMW Serie 1 también me gusta mucho el diseño del volante que es muy deportivo incluso lo sobredimensionado que está el capó y que nos da una sensación de ir conduciendo un coche muy deportivo realmente está muy lograda tanto la posición de conducción como todo el ambiente que nos rodea en el interior de este formentor pero sin duda lo que más me gusta de este coche más allá de su ergonomía es su maravilloso motor de 310 caballos fijaos que es el mismo motor o por lo menos la misma potencia no sé si es la misma especificación pero la misma potencia del Golf 7R y tan solo 10 caballos menos que el Golf 8R un motor que como ya os he comentado antes en el apartado del motor es sobre todo muy elástico tenemos par motores esos 400 Nm desde las 2000 y hasta las 5400 revoluciones es decir es un motor que empuja en todo el rango de revoluciones vamos a seleccionar el modo Cupra es que es un motor que empuja muchísimo hasta las 6500 revoluciones parece incluso que tenemos potencia de hecho porque la caja de cambios automáticamente sube una marcha pero como os digo es un motor que está muy lleno de potencia incluso en la parte alta del cuenta revoluciones a mi sinceramente es uno de los motores de 4 cilindros y de esta potencia que más me gustan del mercado porque como os digo es muy lineal y muy potente en todo el rango de revoluciones en cuanto al consumo medio homologado por Cupra para este motor es de 8,5 litros un consumo medio homologado que a mi me parece bastante optimista sí que es cierto que lo podríamos conseguir si básicamente solo utilizamos el formentor para circular para autovía con control de crucero a una velocidad constante pero a poco que lo utilicemos también para movernos por ciudad y sobre todo si nos metemos mucho con el acelerador de este coche vamos a superar claramente esos 8,5 litros bueno y hay otro aspecto que ya creo que lo habréis escuchado y es el sonido que tenemos en el interior del habitáculo bueno como sabéis si conocéis este modelo el sonido proviene de los altavoces no es un sonido ni de motor ni de escape como sabéis a día de hoy las normativas de la Unión Europea en cuanto a emisiones de ruidos de los coches son muy restrictivas y por desgracia para los amantes del mundo del motor nos estamos quedando ya prácticamente sin coches que tengan un sonido deportivo y bonito y en vez de ello las marcas lo que están haciendo es utilizar este sonido falso de los altavoces que a mí personalmente no me termina de convencer en cuanto al comportamiento de este Formentor para un uso diario a mí es un coche que me gusta bastante porque no es que tenga una suspensión especialmente seca o dura es un coche que además tiene unas buenas plazas traseras y un buen maletero para un uso diario a mí es un coche que me gusta bastante y me convence en cuanto a la conducción deportiva cuando vamos a saco con él bueno es un coche que como todos los modelos de la marca Cupra es muy neutro tanto a la entrada como a la salida de la curva es un coche muy neutro que no se descuelga del eje trasero no subvira tampoco como os digo es un coche muy neutro eso significa un coche muy seguro es bastante divertido por lo potente que es el motor nos podemos divertir con él por potencia pero no por deslizamiento del eje trasero esto evidentemente no lo vamos a conseguir y más en un coche con tracción a las cuatro ruedas y con esta configuración mecánica la caja de cambios que monta este formentor de siete relaciones y doble embrague es una caja de cambios que a mí personalmente me gusta mucho ya la he probado en otros muchos modelos del grupo Volkswagen y personalmente me parece muy rápida tanto a la hora de subir como de bajar marchas fijaos bajamos una marcha y es muy rápida como digo tanto a la hora de subir como de bajar la única pega es que cuando llegamos al corte de la inyección un poco antes de llegar a las 6.000 6.200 revoluciones automáticamente la caja de cambios sube a una marcha superior esto a mí no me gusta a mí personalmente me gusta poder manejar en todo momento la caja de cambios y si yo me quiero quedar ahí cerca del corte de la inyección y no subir a una marcha superior porque por ejemplo está llegando una curva y vamos a tener incluso que reducir marcha bueno pues este es el motivo por el que a mí me gustaría que fuera completamente manual como por ejemplo sí que lo es en BMW en por ejemplo los modelos M más básicos desde un M135i X-Drive con respecto a los modos de conducción una solución muy buena es que tenemos los modos de conducción aquí con este botón del volante porque si tuviéramos que andar a toquetear la pantalla táctil para cambiar el modo de conducción ya os digo que nos distraería muchísimo la atención de la conducción de hecho tendríamos que parar el coche el modo de conducción más deportivo que es el Cupra bueno nos transmite una reacción todavía más agresiva del acelerador en cuanto lo rozamos el coche sale disparado también la dirección es más precisa es un coche que se vuelve todavía un poco más radical y en el resto de modos de conducción tenemos una conducción digamos más relajada pero aún incluso en el modo normal el tacto de conducción de este coche se nota que es un tacto de conducción deportivo bueno amigos vamos con las conclusiones de este vídeo ahora que somos uno más en la familia que he sido padre mis necesidades de espacio han crecido bastante y he empezado a mirar no con tan malos ojos este tipo de coches ojo esto no es un SUV como os he dicho a lo largo del vídeo esto simplemente es un compacto con más espacio en las plazas traseras y más capacidad de maletero así que si a día de hoy tuviera que cambiar de coche y eligiera la marca Cupra sinceramente lo tendría bastante difícil entre elegir el Cupra Formentor o el Cupra León ST evidentemente el Cupra León ST es más barato tiene más capacidad de maletero bastante más pero este coche estéticamente a mí me parece más atractivo así que lo tendría difícil dejadme en los comentarios cuál compraríais vosotros el Formentor o el León ST bueno amigos pues esto ha sido todo tenéis algún coche interesante y queréis que lo probemos en el canal os podéis poner en contacto con nosotros a través de Facebook o Instagram y como os digo siempre si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!